de la ciudad de México detuvieron a un hombre de nacionalidad mexicana que había ingerido paquetes con aparente narcótico, la persona de la cual no se ha proporcionado su nombre, quien llegó en un vuelo procedente de Perú, permanece hospitalizada y hasta el momento ha arrojado 18 envoltorios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.